Muy buenas chavales, estamos aquí en el coche del Peri y hoy vamos a hacer un blog rollo de caza, él va a hacerse un juego, yo le acompaño y de paso a ver si hay algo ¿no? Pues nada Peri, vamos al río ¿no? Te voy a llevar a un sitio que vas a flipar. Bienvenido al videoclub donde conseguí la paracube. Me ha dado trufazo, para la paracube. ONLY YOU LA CAJA DE LAS CAJAS OLE Esa es la decisión coleccionista La decisión coleccionista PITITS Te falta salvaje y brutal Salvaje y brutal Hay juegos, hay tits ¿no? Por lo que veo. Ahí hay cositas que no puedes ver. Vamos a encontrar por aquí el NAC, el 1, que también es un juego muy buscado, pero es un huevazo Kindle. Tal cual. Los cómics por aquí que están nuevos esto, esto cuela nuevo, esto cuela nuevo, aparte de pelis porno por un tubo. Esta peli también es la retrocompatible ¿eh? ¿Eh? Esta también es la que tiene para play 1, play 2 y play 3. Falta que claro, no se puede utilizar, no se puede ver si funciona o no funciona. Un juego presentado de Gamecube. Un juego presentado de NCASH. Un juego de Game Boy Advance. Esto es lo que se va a llevar el peri. Y es posible que me lleve este King of Fighters que he visto por aquí. Este. Esto es lo que ha visto Rimpero a llamar la atención, que es un cable para poder jugar a PSP en el televisor. Esto está bien, la verdad que... Oye. Nunca la he visto. Una chorradica, pero es una chorradica cazadora ¿no? Para ir a la playa. Para ir a vivir. Esta otra y la pelotita en se mea una parte de acá. La pelota esta bien, parsea que he tirado antes. Mira, mira, loco. ¿Esto la has mirado bien? El peli de esto la has mirado. A mi este me interesa. Juego de bomberos, tío. Juego curiosísimo ¡Tío! Esto nunca este juego, tío, el físico Esto los tienes, Peri Estos tan guapos estos dos, son de pistolas, tío Uno sí lo tengo, el otro no Pero me he fijado en esto, tío Este tampoco es esto, nunca se juega Este sí que va a caer Esto viene de las máquinas arcade, ¿no? No, se le da la vuelta Llevas un camión, sí, sí, sí Tiene seca Tiene pintaza Este va a caer Nuevo Manuales Este le falta manual, pero bueno, es igual Es igual, pues yo voy a hacer taja Sí Mira, yo tengo esto Vamos a ir buscando Son todos precintados, ¿no? Hay un montón, tío Sí, son comunes, pero son precintados, tío Son juegos precintados, están nuevos Es que no son juegos de segunda mano Es que son juegos... Son juegos precintados Juegazo, ¿eh? Es que a ti me han precintado O sea, yo te digo que... Es que ya muchos de estos no hayan played dos, tío, pero... OJETE, ¿eh? ¿Y este? OJETE, ¿eh? ¿Qué juego es este? OJETE OJETE No, esto nunca este juego, tío Tiene buena pinta, ¿eh? OJETE, te estoy diciendo Es que no entiende lo que es OJETE OJETE Juegos de ese Sí, pero son los que sacáis a mi pony ¿Sabéis? El que le molan al Charlie Boy, ¿no? Sí El algún día hay que lo sé, el carpintero, no sé Vale, vale No son las bibles, ¿sabes lo que te quiero decir? Splatown ese de... A ver ¿Cuál? Este es Splatown Precintado Es de la clásica, ¿no? Sí Precintado ¿Vale? Hay cosicas, sí, hay cosicas Este igual me le puede interesar, ¿eh? ¿Este es su precio? Sí, pero puedes hablar con ella Podría dejarlo ahí otra vez Podrías hablar con ella Habla con ella Bueno, esto tiene ya los precios puestos, ¿no? Mira, hay un montón de equipos Qué pena que sea el de PC, ¿eh? Mira Olé Esto no lo ha visto Yo que tenía juegos de equipos clásicas, tío Sí, hay un montón Si quieres que te diga uno guapo Oh Oh, oh Compartiré con 360 Oh Ese también está guapo Sí, pues hay cositas aquí, ¿eh? Oh Oh, chaval Uno ni musa, chaval No, este no es ni musa Así Sí, sí, sí De momento sería el, cabrón Oye, pues tiene cositas chulas aquí Sí, sí Este también está guay A ver A ver si no vamos a hacer daño, Peri Oh, se me cae esto Solo el equipo es exclusivo Si pone exclusivo, me pone burro ¿Sabes lo que te quiero decir o no? Podría ser una comprita, ¿eh? No, podría ser una caza de Xbox, ¿o verdad? ¿Este qué tal? No pinta mal, ¿eh? No, no Podría ser una buena caza, la verdad Yo este me pone Te pone igual, el de Rittin, ¿no? Este, ¿no? No, pero bueno De cosa ¿Y este qué has dicho? Este Este lo tengo yo Este está guapo, ¿no? Sí, este está bien Este está muy bien ¿Qué es de...? Tiene de todo Tiene aventura Tiene también naves Me sonaba el título Pero no era de esto Nunca se jugó aquí Spiderman Spiderman No va el 2 Bueno, esto está aquí Si no te quedas Lo dejas en un lado Un rincón de arriba Este también te recomiendo Si no lo tienes No lo tengo, ¿no? Oigako De PSP ¡Uy, el coche! ¡Uy! Pues ya veis Estamos comprando Entonces, ¿sabes qué ha pasado? Que han multado el Peri Aquí lo tenemos He cazado la multa De 5 pavos, ¿sabes? La anulación El retro sale caro El Peri ¿Cómo se anula esto? ¡Paga el cabrón! Bueno, pues hemos salido De este coto de caza Que me ha traído el Peri, ¿vale? Y no queríamos No queríamos Indagándote Al final han caído Unas cositas Que están aquí en la bolsa ¿Vale? Vamos a hacer un visto rápido Lo en casa Lo comentaremos bien Como si sabéis Una peli Peli de terror Un juegazo de Konami ¿Vale? Juego de bomberos, chavales ¡Cremosa, ¿no? Y de Konami Muy cremoso Un King of Fighters Objet Para 360 Y como último La Juega de la Corona Este Para enchufar La PSP A la tele Por RGB Brutal Nada Esto es de momento Lo que nos depara el día Seguimos con Peri A ver qué pasa Yo no traigo buenos cotos de caza Los ricos y damibles cotos de caza Muy buena gente Bienvenidos a nuevo video de Rempedro Tu canal de videojuegos Y nada De haber visto Esto era un vlog ¿Vale? Un vlog que fui con el Con Perita Que me pasó a buscar Esto es una excusa Porque yo le voy a acompañar a él A una caza de un juego de Break 4 ¿Vale? Que ha hecho una caza en Blanes Y vamos a esa caza Pero Él se paró Antes en Pineda Para enseñar a Mestri de Club ¿Vale? Sin decirme nada Se paró ahí Para ver una pequeña sorpresa Y nada He visto que Estuvimos ahí indagando Ahí dentro Habían cositas Así que es verdad Que como comenta Peri La pequeña arrasada ¿Vale? Que eran muy pocas cosas Muchos accesorios Y juegos Pues si vas rebuscando Van saliendo cositas ¿No? Ya viste que En el video que habéis visto Que han salido cositas ahí Algunas Las dejamos ahí Por el tema precios ¿Vale? Habían unas que estaban Subitas de precio Y bueno Sumo que negociando Con la chica Pues se todo Tienen en precio ¿Vale? Pero bueno Como teníamos mucho Ya por delante Y nos esperaba Trasciende a otros sitios Pues No gastemos lo mínimo Aquí ¿Vale? Yo me gasté aquí 10 euros Y las compras fueron estas Fue esta película Que estaba precintada ¿Vale? No sé si la habéis visto Un peliculón De miedo De terror Yo la vi de estreno Me gustó un montón Y tenía ganas de añadir A mi colección de terror Y coño Aquí por 3 euros Y nueva precintada Dije Toma Para la evolución que se viene Que por cierto Dejo aquí arriba La etiqueta De mi canal alternativo De cine de terror ¿Vale? Pues si queréis pasar A echar un vistacito A suscribiros y tal Un canal donde Cuando pueda hago reviews De pelices actuales Y de antiguas Sobre todo de cine de terror ¿Vale? Y nada Ahí os dejo ese pequeño Spam ¿Vale? Por si os interesa Bueno Aquí que hacemos Juegos de play 2 Estaban a 1 euro ¿Vale? Y yo me hice Con este juegazo Firefighter ¿Vale? Un juego Desconocido para mi Un juego de Konami De que trata sobre Eres un bombero ¿No? O sea Un juego super curioso Yo de este tipo de juegos Se lo he visto En Super Nintendo Que hay uno Pero se lo he caído En un play 2 ¿Vale? La pena es que lo he visto Así aquí Y mira que llevo años Comprando juegos de play 2 Y rebuscando y tal Y nunca me había conocido Este juego No sabía desde su existencia Hasta que lo he visto aquí ¿No? No venía en uso manual Pero bueno Es por un euro Un juego que es Para mi Una joya culta de play 2 Porque esto no lo conocía yo Lo está probando ¿Vale? Está jugando media horita La típica partida Como siempre os comento Para ver que ese juego Funciona bien Y probarlo un poco A ver que tal está Y tiene una pintona brutal ¿Vale? Unos gráficos super grandes Unas cinemáticas muy guapas Y donde somos un bombero Tenemos que ir apagando fuegos ¿No? Con la manguera Podemos darle Vaya más intensidad menos Tenemos también Un hacha para abrir puertas Y derivar cosas Que hay por el camino Nos podemos quemar O asfixiar Y las víctimas también ¿Vale? Nos va indicando Un pequeño mapa Donde están las víctimas Y tenemos que ir Antes de que se acabe el tiempo Y rescatando a todo el mundo ¿No? Está muy guapo el juego La verdad que está chulo El trozo que yo he jugado A la mitad ahorita A mi me ha molado Bastante Como os comento Unos gráficos muy chulos Y si lo veis por ahí Darme la oportunidad Me está viendo Gameplay Que es muy guapo ¿Vale? Este juego Luego me pillé este King of Fighters 12 ¿Vale? Juego que viene Completito Con su manual Manual exacto de color Que está muy chulo también ¿Vale? Este salió por tres pavetes Este juego No andaba buscando Ningún King of Fighters Simplemente Apareció este Y me lo pillé Porque no tengo ninguno En la cole Un juego que Super arcade Luce espectacular No gráficos Inmensos ¿Vale? Como tiene una reactiva En casa Me lo he puesto Me he hecho un equipito Con el Terry Bogart El Andy Bogart Y el río De De Art of Fighting Y me lo he pasado Y me lo he pasado ¿Vale? Han sido La pena que juega este juego Y en 10 minutos Me lo he pasado Con Terry Bogart Soy imparable Y nada Os comento Que un juego Que me gusta mucho Para echarte la típica partida Tengo 10 minutos Y me he hecho una partida Porque es lo que dura el juego 10 minutos Si te lo pasas Un final bastante cutrón La verdad que flipa Con el final Solo salen letras Y te pone Felicidades o algo así Y ya está Digo bueno Pues nada Pero el juego está guapo La verdad que sí Que tiene la jugabilidad Pues de los King of Fighters ¿Vale? Y yo soy un fan De esta saga De Fatal Fury Y de Art of Fighting Pues de este crossover Me mola un montón Y ya os digo Que con Mi muñeco Terry Bogart Soy imparable Y luego me pide esta cosita ¿Vale? Que nos toco 3 pavos Esto de aquí Ya has visto en el vídeo ¿Vale? Que es un cable Para enchufar la PSP A la DL Por RGB Yo tengo el El típico De los De componentes ¿Vale? Para jugar Pues también En la tele ¿No? Y este no ha visto nunca Y me hizo gracia Me costó En 3 pavetes ¿Vale? Y como veis Es el El aeroconector Tiene un cable Bastante largo Para que os podáis Alejar la pantalla Y bueno Tiene esto Que se mete Tal cual está En la clavija De los cascos Y esto al lado ¿Vale? Que tiene aquí Como una Si se lo veis aquí Como una pequeña Un pequeño circuitillo ¿Vale? De momento Lo he probado aquí solo ¿Vale? En la tele esta que tengo Del monitor Del ordenador Y aquí solo se ven las películas El juego no me va No me van Me da como Se oye ¿Vale? Y aparece el menú Antes del juego Pero el juego no ¿Vale? Me da algún error Esto me ha pasado En el cable mini De componentes De la PSP Solo se me veía En la tele de arriba No sé por qué Las demás teles Que tengo aquí De los demás monitores Y tal No se me veía Igual con esto También hay ese problema ¿No? Que tampoco se ve aquí ¿Vale? Tengo que subir arriba A probarlo a la tele de arriba ¿Vale? Ya tendré Cuando tenga un rato Lo haré Y si veo que mola Está guay Pues haremos una pequeña review En el canal Para que si alguien Interesa este Este producto Pues lo está mirando Por internet Está en avanzo Y está barato ¿Vale? Hay otros modelos Y tal Pero que está barato El tema de RGB Con la PSP Yo no tenía ni idea De esto Yo sé que estaba Componentes Pero no sé que había RGB ¿Vale? Y bueno Esta ha sido La primera parte del blog Porque ahora En la segunda parte del blog Vamos a donde tenemos que ir Al destino Que es Blanes ¿Vale? Ahí Perry va a buscar Un juego de Play 4 Un juego que Se ha vuelto una joya oculta Play 4 Ha subido de precio mucho Y ya tiene la suerte Que lo ha encontrado Por 25 euros ¿Vale? Un juego que está muy subido Está subido Se está encontrando Entre 80 y 100 euros Y ya tiene esa puta potra De encontrarlo ¿Vale? Y ahora en la segunda parte Vamos a buscar Ese videojuego Y iremos a alguna tienda De Blanes Que me ha dicho Perry en la tienda De segunda mano Que está bastante Guay Que tienen bastante Juegos retro y demás Y nada Iremos a tomar un vistacito A ver si Que hay alguna cosita ¿Vale? Que lo grabaremos Todo y tal Como podamos Y esa será La segunda parte Del blog Que vendrá En unos días ¿Vale? Ahora tenemos esta Y en unos días Os subo esa segunda parte Y nada gente Como siempre os digo Si tenéis un ratito Echaros unos buenos vicios Ahí Disfrutad de los videojuegos Y nos va viendo Aquí por el canal Os espero en el siguiente vlog ¿Vale? Un abrazo Chao Suscríbete Viciosa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.